Es mi única misión, y si no fuera por ti, que no podría vivir en el vacío de estos días. Juan Escon, volverte a ver en la tarde de Radio 94.1, en este domingo especial, en este domingo de cuarentena que estamos compartiendo aquí en el aire de Radio. Ahí sale algo de... está saliendo algo incorrecto en la transmisión, por lo que veo, de la imagen de Radio. Pero bueno, estamos en Facebook, estamos en... en Facebook somos Radio, y estamos en vivo en este domingo compartiéndolo con gente amiga. La verdad que yo nunca pensé que esto de justamente laburar en la radio nos haga, o por lo menos a mí, me ponga en una situación de ser el organizador de una charla virtual. Nunca lo había pensado, mucho menos lo había hecho, y acá estoy tratando de hacer todo lo posible para que de esto salga algo, ¿no? Estamos... mirá, mirá, los estoy viendo, ¡wow! Los estoy viendo en vivo y en directo. Bueno, vamos a ver si me están escuchando bien, vamos a ver si estamos saliendo bien. Quiero saludar a cada uno de mis amigos que en este momento se encuentran en cuarentena, al igual que todos, está por allí Joaquín de Molina, está Sergio Cavaglia, y está Aldi Cabeza Faceta. Estamos todos acá en cuarentena. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cabe? ¿Cabe? A ver, te estoy escuchando. A ver, habla. Me parece que tenés el micrófono silenciado, ¿puede ser? ¿Me escuchaba? Ahí te escucho, ahí te escucho bien. No, a ver. ¿Me escucha bien? Ahí te escucho. Ahí te escucho bien. Bueno, a ver si. Ahora te escucho bien. Sí, sí. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el equipo? ¿Todo bien? ¿Qué raro esto de hacer? Qué lindo, pero. Qué lindo verlos. Qué lindo vernos juntos. Tanto tiempo. Eh. Es verdad, ¿eh? Qué bárbaro. Hacía rato, aunque sea virtualmente. Claro. Joaquín, ¿por dónde andás? En casa, estudiando, tomando mates, haciendo videollamada con ustedes. Ah, qué piola. Él está hablando desde un micrófono, por eso lo escuchamos así, tan, tan. Se escucha el audio también. Eso no vale. ¿Eh? Claro. ¿Cómo andás, Sergio? Estás en Zavalla, ¿no? Estamos en desigualdad de condiciones. Dijamos un poco más nosotros, no pasa nada. Estás en Zavalla, Sergio, ¿no? Estás en Zavalla, día nublado, gris. Ajá, sí, como acá. Cuarentena típica para comer torta frita, tomar mate, comer torta, tomar mate, comer macita, tomar mate. Y todas esas cosas que hacemos normalmente en este periodo que, bueno, nos toca todo, ¿no? El que no tiene mate es un desubicado. El que no tiene mate es un desubicado. ¡Vamos, el equipo! ¡Vamos, el equipo! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Vamos todavía! Cabe, contame qué hiciste hoy. Estuviste ahí en el recital online de Manga de Salvajes, ¿no? Estuviste dando una mano ahí. Sí, estuvimos ahí. Sí, estuve filmando en vivo para Instagram. La verdad que es re lindo, te sirve un montón para despejarte un poco. La música, que es algo que a uno no le da tanta importancia. Y en momentos así es como fundamental el arte en general. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Seguro. Joaquín, ¿cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu domingo? No, bueno, tranquilo. Empezamos a la mañana temprano, escuchando a los compañeros de la radio de Rosario, por supuesto. Un almuerzo en familia, unas pastas en familia. Y después, bueno, desde lo particular tengo que entregar un par de trabajos prácticos, así que estudiando. Ah, claro. Y nada más que eso. Sergio, ¿cómo fue tu domingo? Bien, tranquilo. Viajé hoy, pensando que si esto acá iba a salir todo bien. Pero veo que acá hay algunas cuestiones que cuento la audiencia, nosotros no estamos viendo. Hay algunas cuestiones que fallan. A ver. Porque hay emoticones o hay algunos efectos opuestos. Porque yo a Joaquín, por ejemplo, lo veo con pelos alargados, así. No, no, pero eso no es un Snapsha, es el pelo natural. Los pelos rubios, que en esta época, de esta época, sin peluqueros, los pelos rubios, se ven que son naturales. Es, es, es. Hay cosas que está faltando, me parece la tecnología de la videollamada. No, no es un Snapsha. Estamos dos complicados. Es Joaquín Molina. Estamos dos complicados con los peluqueros. Lo que pasa es que quien tiene pelo puede elegir su estilo, ¿no? Por ejemplo, yo, eso es algo que resigné hace tiempo, por ejemplo. Tranquilo. Bueno, vos no renegaste. No, no, no. Con eso ya está, te desligaste. No, 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 por supuesto, no. Yo me levanto y no me peino. Son ventajas, ¿no? Son ventajas dentro de... Bueno, che, hoy sabés que la consigna que... Yo tengo una duda. ¿Cómo? Yo tengo una duda. A ver. Que siempre quise saber y siempre me dio curiosidad. Sí, a ver. ¿Vos usás shampoo, Román? No, 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 no. No, vos sabés que... Pero tendría que usarlo, tendría que usarlo, porque vos sabés que el otro día que no me bañé en Chañar y en un lugar había shampoo y usé shampoo. Y yo digo, ¿por qué yo no uso shampoo? Debería usar shampoo aunque no tenga pelo. Aunque sea para sentirla, para creer que tengo pelo. Pero sí, aunque sea el efecto psicológico de decir, algún día me va a volver a crecer el pelo. ¿Por qué no? Yo pensé que te iba a hacer otra pregunta, Joaquín. ¿Cuál? A ver. ¿Qué pregunta? No. Yo pensé que te iba a preguntar hasta dónde te lavas la cara. Uf. No, no, la cara... ¿Vos decís porque tengo mucha frente? ¿Viste que él te sale? No, él te sale con esa cita. Ah, viniste con toda la maldad del recital. Dale, te veo picante, te veo así con... Te veo firme después de recitar, se ve que te activó tu peor parte. Qué bárbaro. Estoy activada, estoy activada. Qué bárbaro. Che, no, ¿sabés que hoy quería aprovechar este tiempo para... Va, dije... Viste que ya pasó más de un mes de la cuarentena. ¿Cuánto van? ¿35 días? Y todos en este tiempo necesitamos... Bueno, todos en este tiempo necesitamos de alguien, qué sé yo, que nos haya dado una mano. Yo, por ejemplo, tengo un grupo de amigos de WhatsApp que se llama Los Cuarentones en Cuarentena, que siempre estamos en contacto, que por ahí hacemos videollamadas y que están por ahí y cuando pega el bajón y dicen, bueno, che, hacemos una videollamada y están ahí y nos escuchamos y hacemos un tipo de catarsis y está bueno, está bueno tenerlos. Y digo, qué lindo este domingo aprovechar para decir gracias a alguien que en este tiempo de cuarentena nos ayudó a algo, a lo mejor no es alguien, es una entidad, a lo mejor es, no sé, cuerpo de bomberos, a lo mejor es enfermeros, a lo mejor son, no sé, autoridades, políticas, porque uno siente que han hecho las cosas bien o mal, pero bueno, en definitiva, ¿dar gracias a quién? ¿Quién empieza a dar gracias? Dice Cabeza, por ejemplo, ¿a quién le darías gracias, Aldi? Si tuvieras que darle gracias a alguien, ¿a quién le darías gracias por haberte ayudado en este tiempo de cuarentena? Mira, pero ya que nombraste al cuerpo de bomberos, es como algo que siento admiración por los bomberos de Chañar. La verdad que hay que recalcar que son voluntarios y todo lo que hacen lo hacen porque les nace, para cuidarnos a nosotros, para cuidarse ellos, y estuvieron muy presentes y muy firmes en todo, en el puesto de control, con el arco de desinfección, en las colectas de alimentos, siempre ahí al pie del cañón. Para mí es algo que tendríamos que destacar. Cabe, aprovecho para decir que, no sé si pasa con los otros, pero escucho un retorno cuando hablas, no sé si porque tenés fuerte la radio, pero escucho como un retorno cuando hablas vos. Pero estoy escuchando por los auriculares. Ah, entonces no sé, bueno, igualmente te escucho, te escucho bien, pero escucho como un retorno por ahí, pensé que tenías la radio un poco fuerte. Sergio, ¿a quién tendrías? No, bajo por las dudas. ¿Cómo? Sergio, ¿a quién tendrías que, a quién te gustaría agradecer? Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado, Sergio. ¿Tenés el mic apagado, Sergio? Es verdad, es verdad, lo había silenciado para el corte. Ahí está. ¿Ahora sale bien? Sí, 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 ahí te escuchamos bien. Te decía, a muchas personas que están, a muchas personas que no están, gracias a muchas personas que, por ahí no pensaban, gracias a la suciedad, porque, ¿sabés qué? Aunque parezca raro, creo que en estos momentos que por ahí son medios difíciles, que la situación está complicada, que hay incertidumbre, no estuvimos tan, yo pensaba que íbamos a ser peores. Yo pensaba que íbamos a, el egoísmo muchas veces nos ha caracterizado. Y bueno, la verdad que no digo que vamos a formar la congregación de la madre Teresa de Calcuta, pero creo que me ha sorprendido de buena manera la sociedad. De buena manera. Hay algunas cosas que, bueno, están y que son propias nuestras, pero le diría gracias a todos, porque creo que es una situación difícil y que entre todos estamos abacándonos para un lado, para el otro, con incertidumbres, con preguntas, con incógnitas, con ganas de que se termine. Pero estamos y estamos caminando. Entonces creo que es importante y es bueno agradecerlo y reconocerlo. Joaquín, ¿a quién te gustaría darles gracias? Sí, a la familia, primero, principal, a la familia, porque han sido una fuente de aguante realmente muy grande. Yo creo que es un sostén muy importante para mí. He tenido una cuarentena distribuida solo en Rosario. Las gracias a mis compañeros de trabajo también de allá de Rosario. Las gracias también a la radio, porque desde mi vuelta al pueblo he tenido la oportunidad de poder hacer diario de verano, de la vuelta de diario de verano en esta cuarentena. Así que la radio también ha cumplido un factor muy fundamental en este periodo de aislamiento personal que, por supuesto, va a seguir en sintonía con las cuarentenas decididas por el Gobierno Nacional. Trabajo, familia y a la radio también, que es parte del trabajo, obviamente, a ellos tres. Bueno, bueno, bueno. Muchas gracias. Yo tendría para agradecer un montón de gente. Mirá, yo quiero agradecer también a todos aquellos que por ahí creo que acá, como decía Sergio, la sociedad está dando buenas respuestas, me parece que estamos conviviendo bien. Yo también opino lo mismo. Aunque por ahí también entiendo que por ahí hay algunas cosas que nos faltan entender y asimilar. Yo quiero agradecer a todos los que aceptan mi trabajo. En el sentido de que, bueno, mi trabajo por ahí tiene que ver con acompañar, a veces con entretener, a veces con informar y otras tantas con opinar, como lo hago. Yo siempre lo trato de hacer desde lo que siento realmente, desde lo que pienso y desde el corazón. Y uno por ahí cuando opina, se sabe que de nosotros cuatro, los cuatro tenemos una opinión distinta sobre la temperatura del termo, qué sé yo, a cuánto tiene que estar el termo para tomar mate, a cuánto tiene que estar el agua para tomar mate, qué sé yo. Todos tenemos una opinión distinta. Pero bueno, permitir que me dejen opinar, permitir justamente el ejercicio del laburo, yo lo quiero agradecer porque es la función. Y uno entiende que por ahí muchas veces a algunos les cae bien y a veces no les cae bien lo que uno opina, pero que te lo permitan hacer. Yo quiero agradecer eso a toda la gente desde el pueblo, de la sociedad, que siempre nos permitió hacer este laburo como correspondía, y más en estos tiempos que, bueno, son tiempos difíciles para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo más difícil que tuvieron en esta cuarentena? ¿Qué es lo que más les costó? ¿Dónde les pegó más la cuarentena? ¿Dónde les dolió más? ¿Quién empieza? Vos. Vos, bueno, ya dijiste. Quedarte en casa, estar todo el día, estás todo el día. O sea, es hermoso estar en casa con la familia, jugando con el perro, jugando con los gatos, todo lo que quieras, estar conectado en internet, pero no las 24 horas. Eso es lo más difícil, lo más desafiante, ¿viste? Pero no nos queda otro. Claro. Sergio. Yo coincido, el agotamiento mental que te produce siempre lo mismo, estar encerrado, es como, no, eso es lo peor. Los hidratos de carbono. ¿Los qué? Confundir el aburrimiento con hambre. No es cierto, Joaquín, lo estoy viendo. Los hidratos de carbono. Ah, las harinas. Claro, acá tengo un paquete de masita que me estoy lastrando. Las harinas, sí, yo, bueno, yo, bueno, pero hay que... Cabe, usted que puede saber más de nutrición. Ya que dice los hidratos de carbono, yo no como masitas, pero como galletas de arroz. Pasamos al tema de nutricionistas, ya que estamos hablando. ¿Son buenas las galletas de arroz? Tocamos todos los temas. ¿Eh? ¿Son buenas? ¿Son buenas las galletas de arroz? ¿O son nocivas para la...? ¿Son mejor que las masitas? ¿Son mejor? Antes que comerte las masitas, que tienen grasas, tienen otras cosas, es preferible una galleta de arroz. Tampoco comerte un paquete. Una galleta de arroz con un pedacito de panceta. ¿No? Para que dé sabor. Con un poquito de queso, algo tranqui, y comer una o dos. Tampoco, viste... Claro. Veinte con un montón de cosas. Claro. Si te comes 20 galletas de arroz, es lo mismo que si te comes un Felipe de pan con un sangue, ¿no? Un choripán. O sea, todo moderado, todo moderado. ¿Cinchuline está permitido en la cuarentena? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? ¿Cinchuline, tripa gorda? Sí, bueno, sí. Vos pueden preguntarte lo que vos quieras. Sí, está prohibido compartir, todavía no se puede compartir un asado, pero si te haces un asado para vos, no pasa nada. O sea, no, no, no. Lo podés hacer. Che, alguien sabe... Un sin la boca de mesa. Che, hoy no vamos a hacer un programa informativo, pero ¿alguien sabe qué va a cambiar en estos días con el tema de la cuarentena? De manera informal, ¿eh? Dale, cabe. ¿Qué sabés? Yo quiero que la gente no se emocione mucho con el tema de... Estoy hablando de Alberto, el presidente, de los 500 metros, de una hora de recreación, bueno, todo eso. Porque estuve escuchando que Santa Fe no adhiere a esa medida. ¿Ah, no? O sea... O sea... Hay tres provincias que no adhieren, no recuerdo las otras dos, pero entre ellas está Santa Fe. Ah, o sea que 500 metros es esta. O sea, no vas a caminar 500 metros. No vamos a caminar, no vamos a tener... No, no. No se aprovechen de esa medida todavía porque no la vamos a tener. Ajá. Bueno, bueno. Está bueno el dato que tiraste, Cabe, porque no había leído nada todavía. Hoy no estuve trabajando realmente, pero... Joaquín, ¿vos sabés algo más de lo que va a cambiar en estos días? Sí, bueno, no. Mucho no va a cambiar. Es un factor muy importante el hecho de lo que va a suceder con el tema de esta posibilidad de despeje mental, ¿no? De salir durante una hora a 500 metros a la redonda de casa. Es clave, es importante que esto, por ejemplo, en Rosario, en Santa Fe, en las grandes ciudades donde hay casos confirmados y el virus ya tiene una transmisión comunitaria, ya está decidido por el gobierno de la provincia que no, pero de todos modos queda a disposición de cada uno de los municipios elevar el petitorio a la provincia y la provincia de ahí analizará, acorde a cada caso, cuál es la decisión a tomar respecto a esta medida del gobierno nacional, ¿sí? Vamos a esperar para ver qué es lo que pasa. Ahora, Aldi tiene razón en el sentido de que en las grandes ciudades, por ejemplo, eso no va a poder ocurrir, en Buenos Aires tampoco, por ejemplo, pero vamos a ver qué es lo que pasa en los pequeños pueblos. Esperemos que se pueda llegar a ser una excepción siempre y cuando esto se controle, ¿sí? Esto se ha hecho también en España y ha sido con unos resultados totalmente negativos. Pero mucho más, muchos cambios no vamos a tener acorde a lo que veníamos viviendo y a lo que seguirá vigente hasta mañana 27. Seguro, o sea, tenemos que esperar primero, estar atentos a lo que va a decir el presidente comunal, porque después, como dice él, cada municipio puede adaptarse o no a las medidas. Ahí estaba, perdón, Román, nos estaban preguntando, porque en la transmisión en vivo de Facebook, ¿cuándo va a hablar Matías Diquiara? Desde la comuna dijeron que no, en las redes sociales, que no hablaban hasta que tomen las decisiones del Estado Nacional. Vamos a ver qué es lo que pasa. Quizás hable esta semana. De todos modos, la idea es contactarlo mañana o en la semana para ver cuáles son las novedades para el pueblo. De todos modos, creo que me parece que van a esperar a que también hable y determine la provincia, ¿no? Qué es lo que va a hacer, porque el presidente le tiró la pelota a los gobernadores para que decidan. Y bueno, me parece que va, supongo yo que van a esperar a ver qué diga la provincia y después saldrá a hablar, me imagino. No es que yo sepa algo, pero pienso que debería ser así. Che, ¿les puedo pedir a los tres que estamos acá, al que está acá arriba y a la que está acá al lado, que le demos un aplauso al que está allá, que pegó el aburo en Rosario? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Que pegó el aburo en Rosario! ¡Vamos, Joaquín Molina! ¡Que está laburando en Rosario! Sí, ahora estoy haciendo home office. Me estoy clavando ocho horas adentro de mi salita de estudio, con el teléfono, llamando, por supuesto, y haciendo mi laburo ocho horas por día. Por suerte, la tecnología y la situación se amerita para que pueda seguir trabajando. Sí, sí, sí. Claro, claro, está bueno. Está bueno. Entonces se va a poder empezar a pagar los asados, ahora que tiene trabajo. Ahora que tenés... Perdón, ¿qué asados? Ahora que tenés un sueldo... Claro. Ahora que tenés un sueldo... Acá, de acá, se termina la cuarentena, ahorrá para pagar el asado. ¿Escuchaste? Sí, yo escuché, yo compraría todo ahora por el tema de las devaluaciones, ¿viste? Porque no sabemos a cuánto se nos va el verde. Ahorrá en dólares, por las dudas. Claro, sí, exactamente. Es un mal ejemplo. El equipo de Radio On está dando un mal ejemplo, políticamente incorrecto. Ahorrá en dólares. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Che, bueno, qué lindo volver a encontrarnos, aunque sea de esta forma. Qué lindo momento. Aparte, estábamos probando esta plataforma que, Aldi, me decía que vos ya la conocías. Sí, es la que usamos para las clases virtuales de la facultad. Y es la que usa también el que está acá arriba, que también me parece que la va a usar, ¿no es cierto? Así es, así es. Para las clases de la facultad. Bueno, chicos, ¿algo más para apuntar? ¿Algo más para cerrar este momento grupal? Que estamos mal, pero no tan mal, diría Guido Kafka. Que aguantemos, que sigamos. Che, qué carencia de con un. Bueno, vamos a comer unos buenos asados y vamos a disfrutar de unos buenos momentos cuando termine todo esto acá. Quedará pendiente, pero todo llega, todo llega. Todo pasa, decía Don Julio. Y bueno, pasará esto también. Bueno, Joaquín, mañana tenés programa, ¿no? Mañana diario de verano de nueve y media a... Lo podemos tirar hasta las doce porque me estoy jugando corto con el tiempo. Sí, pero pará, negociemos esto. ¿Cómo le vas a poner diario de verano si estamos sin otro? Y se va a ahorrar el dólar. Y se va a ahorrar el dólar. Y se va a ahorrar el dólar. ¿Eh? Se va a ahorrar el dólar. Tengo razón o no tengo razón, cabeza. Yo quiero que le cambie el nombre. Pero claro, ¿cómo le vas a poner diario de verano? Ahí se fue, mirá, se fue. Se puso de huelga y se fue. Ahí está, ahí está, volvé, Joaquín. ¿Qué pasa? Ahí está, ahí está, ahí está. No, que estamos acá todos votando por la moción de que actualice el nombre del programa porque se llama Diario de Verano y estamos en otoño. Y va a seguir así en el invierno y en la primavera y en lo que viene. Diario de verano. Es una, es un, bueno, no sé, no, 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 no hay forma de que le cambie el nombre a Diario de Verano es Diario de Verano. Es un capricho. No, es claro, no hay forma de que lo justifique. Que lo lean en otros momentos, que lo lean en otros momentos, no pasa nada, pero el diario sigue siendo de verano, ¿no es cierto? Pero por supuesto, sí, sí, más vale, más vale. Y seguimos produciendo contenido en otoño, en primavera, en el invierno, en todos momentos. Se llama Diario de Verano. Diario de Verano. Diario de Verano, ni Diario de Cuarentena. No me vengan, no me corran con nada. Es Diario de Verano. Ponele Diario, ponele Diario, no Diario de Verano. Dejate de joder. Diario de Molina. Diario de Cuarentena. Diario de Molina, ahí está. Diario de Molina, claro. Che, bueno. Aldi, ¿te quedás acá en Chañar o viajás para Rosario? ¿Cómo es tu semana? No, me quedo acá por ahora, haciendo toda la cuarentena hasta que la facultad disponga que tengamos que volver. Claro, ¿qué tema? ¿Qué se dice de las universidades? Sergio, ¿cómo es el tema de las universidades? Sergio es profesor de una catedral agraria, le cuento a la gente por ahí. ¿Cómo está el tema de las universidades? ¿Qué se dice? Y está como está todo. Está difícil. Se está tratando de cubrir los contenidos a través de videoconferencias, de los mails, de los archivos PDF, de compartir. Pero bueno, una situación... Y todavía no llegamos, y esperemos no llegar a la parte de evaluación, que esa es la más complicada, ¿no? Porque, qué sé yo, tener que evaluar a... Hay exámenes que son inscritos, habría que cambiar la forma del reglamento de cada materia. O sea, nada, estamos en una situación difícil, pero todavía no llegamos a lo peor. Esperemos no llegar, porque cuando llegue el momento de evaluar, no se puede evaluar por videoconferencia. Una clase donde la puede... Pueden poner la mejor voluntad, responder mail, pasar el teléfono a todo el mundo, que te llamen, que no te llamen, hacer una videoconferencia, para tratar de ayudar a entender un apunte o no. Bueno, pero al momento de evaluar, hay cosas que hay que hacerlas de una manera. Va a ser difícil. Yo creo que estamos en camino, y ojalá que al momento del fin del primer cuatrimestre tengamos la posibilidad de evaluar de forma normal. Esperemos. Cabe en tu facultad, ¿qué se dice? ¿Cuándo vuelven las clases presenciales? ¿Se dice algo? ¿Se estima algo? No, no, no se sabe nada. El calendario está totalmente suspendido, ni siquiera reprogramado. Incluso yo tenía parcial en mayo, se va pateando todo para adelante. No se sabe, no se sabe nada. Ajá. Joaquín, ¿y vos en tu facu, qué están haciendo? ¿Aulas virtuales? ¿Cómo es la modalidad? No, esto es así. Mirá, yo la carrera, yo estoy haciendo dos carreras, ¿viste? La de locución ya está, ya la terminé. Tuve el título intermedio, pero lo que no pude rendir fue el examen final de locutor nacional, que eso, que se rinde presencial, consta de una producción de radio y otra de TV, no lo pude hacer. Y la Universidad de Martillero Público, que es la misma universidad donde yo trabajo, son todas modalidades virtuales, son todas modalidades a distancia. Lo que dice Sergio respecto a los exámenes, es cierto, porque el tema de los exámenes es todo un problema, porque no es que la facultad puede organizar algo como para, alguna estrategia, como para poder tomar exámenes virtuales. Los exámenes virtuales están prohibidos por el Ministerio de Educación de la Nación. No son una normativa y no sirven como alternativa por resoluciones ministeriales. Esa es una situación que está bastante complicada. Desde lo público, desde lo privado, desde donde sea, es algo muy, pero muy complicado. Pero, no, desde lo particular, yo estoy haciendo trabajo práctico, yo estoy en la parte de la carrera, estoy en la última parte de Martillero Público, que son materias de proceso, que son todas prácticas, y se trata de ir entregando trabajos prácticos mediante plataformas virtuales, que son las que uso para estudiar siempre. Parciales no tengo más, así que, por suerte, desde lo personal, arrepé. Bárbaro. Bárbaro, bueno, estaba viendo, quiero saludar a toda la gente que está por ahí online a través de la página y a todos los que nos están escuchando a través de la web. Un saludo, un saludo grande. Y, bueno, gente, para el próximo encuentro, la propuesta de debate es ¿Qué fue el coronavirus? Nos vamos a poner, nos vamos a profundizar. ¿Qué fue el coronavirus? ¿Qué, qué, 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 qué fue y qué? No, no hace falta que te pongas barbijo, Sergio. Dejate de joder. ¿Qué es lo que hace la barbijo de la noche? ¿Qué es lo que me cuido? ¿Eh? Yo no lo tengo, Amairo, eh. No, pero esto es virtual. Chicos, no, sean boludos. Ah, son boludos, eh. No hace falta el barbijo. La tengo, la tengo bien. No estamos todos juntos. Pueden quedarse sin barbijo. Bueno, la puta. Bueno, que les vaya bien. Que tengan buena semana, eh. No, no me cortan. Tengo una pregunta para hacerte. A ver, decime. Porque viste que yo antes te pregunté con el tema de shampoo, si vos usabas y demás. Ahora te pregunto, ¿vienen barbijos para vos? Por el tema de la toma de aire. Estás boludo, boludo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo, eh. Hasta luego.